Y miren, pues aquí ya tengo el panel de enfrente finalizado, este ya quedó listo, ahora estamos con el panel de atrás que le tejí un poquito más de vueltas, este tiene un total de 55 vueltas, así todas estas son 55, estas me dan un total de 63 centímetros, ¿por qué? Porque le vamos a hacer menos vueltas de hombro, únicamente va a tener dos vueltas de hombro y ya los dos van a tener el mismo número de vueltas y de centímetros, ¿ok? Bueno, vamos a pasar a la mesa para iniciar nuestro panel de la espalda. Ahora pues ya nos toca preparar la espalda, ya la tengo lista, ya está finalizada y la vamos a tejer con la cantidad total de vueltas que nos dio en el frente, acá lo tenemos listo ya, ¿verdad? Muy bien, entonces miren, el frente, ¿cómo lo tejimos? ¿lo recuerdan? Aquí vamos a hacer unas anotaciones para recordar un poquitín. Muy bien, recuerda que tejimos 51 vueltas, 51 vueltas nuestro cuadro base, más 6 de los hombros, ¿os recuerdan? Que estos son los 6 que tejimos, que añadimos, entonces se suman como 6 vueltas. Esto nos da un total de 51 más 6, 57. Muy bien, 57 es el número de vueltas total que debe de llevar nuestra espalda, ¿sí? Aquí también ustedes si lo están haciendo de otras tallas o con sus propias medidas, suman, ¿sí? Suman lo que tiene en total, pues todo su tejido, ¿sí? Esto equivale así, a 57. Entonces, 57 es el total de vueltas que tiene toda mi parte de la espalda. Una vez que esté finalizada, vamos a tomar dos marquitas y vamos a añadir dos vueltas más únicamente para los hombros. Vamos a tejer entonces, vamos a contar a partir del primer motivo que tenemos aquí. Recuerda, separamos 6, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. En su punto bajo que tenemos aquí, colocamos la marquita, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. De este lado vamos a contar igual, donde está el primer motivo, aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Que no se les confunda porque miren, aquí a veces pues no lo vemos, porque está muy pegadito para acá. Entonces aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el punto bajo, ¿sí? Muy bien, ¿lo recuerdan? Así lo hicimos acá también. La misma cantidad, para que quede así coincida y podamos unir al final y quede muy bonito. Entonces ya lo tenemos listo. Ahora, únicamente vamos a tejer 2 vueltas. Entonces aquí preparamos, retomamos el tejido, giramos para poder iniciar. Y vamos a iniciar igualito. A ver que no se deja este tejido. Es que aquí se me acabó la hebra, amigas, ya coloqué una nueva. Entonces aquí, 1, así como corresponden los 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, aquí nos detenemos. Pongan sus marquitas, ¿eh? Ya saben. Y vamos a iniciar ahora, pues el ramillete, ¿sí? Ramillete sobre ramillete. Ay, este ramillete no quiere. No quiere, no quiere. Entro por otro lado. Ahí está. Ramillete. Y ahora, punto bajo. En el punto bajo. ¿Sí? Igualito. La puntada ya saben que nunca cambia. Entonces, un ramillete, un punto bajo. Un ramillete. Un punto bajo. Un ramillete. un punto bajo un ramillete un punto bajo un ramillete y aquí donde nos indica la marquita el punto bajo muy bien, aquí ya nos detenemos porque vamos a tejer únicamente hasta aquí los 6 motivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 muy bien subimos una cadena, giramos y nuevamente aquí como corresponde punto bajo, ramillete punto bajo ramillete punto bajo, ramillete esto ya saben que no cambia y aquí ya finalizamos miren las únicas dos vueltas que vamos a necesitar hasta aquí una vez que finalicen suben una cadena estiramos un poquito largo porque con esta hebra vamos a unir entonces ya quedó este hombro ahora de este lado hacemos lo mismo retomamos aquí donde quedó la bolita entramos desde el primer espacio aquí mismo subimos una cadena y volvemos a entrar porque ese es el primer punto y contamos los 6 y así como corresponde amigas vamos a finalizar entonces las dos vueltitas así como lo hicimos aquí así entonces pues ya amigas aquí ustedes ya saben lo que tienen que hacer así y pues son las mismas medidas de la parte de de enfrente nada más dos vueltas y listo entonces bueno las finalizamos y pasamos al siguiente paso ya para unir las piezas muy bien entonces aquí ya tenemos listo nuestra espalda ¿sí? quedamos con que a ver ahí otra vez entonces la espalda va a tener este este fue el frente ¿verdad? a ver frente y bueno tenemos aquí en el frente 57 vueltas y la espalda fueron los 57 que tenemos aquí para que queden igual más dos que son estos dos igual a 59 ¿ok? entonces esto es lo que tiene el frente y esto es lo que tiene la espalda así de fácil amigas y bueno una vez que ya los tengan listos vamos a preparar aquí la unión de las piezas entonces colocamos así nuestra esta parte la vamos a colocar aquí y una vez con las piezas listas pues colocamos aquí la agujita en la hebra que dejamos por acá y comenzamos la unión así de facilito miren de aquí para acá que todos los puntos coincidan voy a entrar por todo el espacio y el primer espacio con su primer espacio así desde el inicio hay que entrar bien donde corresponde amigas para que luego acá al final no les falte ningún punto aquí es muy fácil los mismos puntos se van acomodando si lo hicimos bien por eso es muy importante dejar la misma cantidad de motivos que todo vaya igual para que cuando unamos las piezas pues quede muy bonito y no batallemos y tengamos una prenda pues muy cómoda bonita que quede muy bien precisa y exacta ¿verdad? así bueno amigas voy a finalizar pues así miren bien facilito la unión de este lado y de este lado también ¿sí? bueno pues entonces finalizamos y continuamos con el siguiente paso bien pues ahora nos preparamos para la siguiente pieza que es el cuello vamos a colocar así nuestro chaleco estamos trabajando por la parte de enfrente así es como debe de lucir ¿ok? muy bien bueno todo esto es el cuello y de este lado tenemos un pequeño hoyito ¿verdad? una esquinita contando de este punto para arriba vamos a brincarnos dos espacios ¿ok? entonces miren aquí es la pura esquinita entonces contamos uno y dos aquí colocamos la marquita y este va a ser el inicio y el final de nuestras vueltas ¿sí? para que nuestro cuello quede abierto así para como para un ladito y lo pueden elegir del lado que ustedes quieran de este lado o de este lado ¿sí? izquierdo o derecho dependiendo de donde quieran ustedes la abertura este me va a quedar para el lado de la izquierda ¿sí? si lo quieren del lado de la derecha pues entonces de este lado muy bien entonces bueno vamos a preparar aquí la hebra dejamos un poquito largo y pues vamos a entrar aquí donde colocamos la marquita ¿ok? bueno voy a voy a acomodar así y así es como vamos a ir tejiendo amigas amigas y amigos ¿ok? miren aquí aquí está todo el cuello aquí está la marquita y aquí pues voy a iniciar entonces esta vuelta se va a tejer en puntos medios altos voy a colocar aquí pasamos subimos una cadena y todos los puntos todos todos estos espacios que vemos por aquí con lazada vamos a entrar vamos a salir por tres así ¿ok? aquí se marcan muy bonitos los espacios son estos que quedan bien abiertitos miren quedaron muy bien entonces no van a batallar pero nada más este prestan atención en su tejido así para que puedan observar y digan ah este ya está tejido ahora me toca este a ver este ya está tejido ahora me toca este ¿sí? prestan atención en su tejido para que no vayan a tejer aumentos ni ninguna dificultad ¿sí? bueno entonces vamos a finalizar toda la vuelta sin dificultades un punto medio alto recuerden con lazada entramos jalamos la hebra y salimos por todo así en cada uno de los espacios vamos a dar así toda la vuelta hasta llegar aquí donde iniciamos y listo pues aquí ya llegué donde me indica la marquita ya nada más estoy tejiendo aquí el último punto muy bien donde nos indica la marquita recuerdan entramos aquí con un punto deslizado entonces abrimos espacio y ya tenemos esta vuelta finalizada ¿sí? bien de puntos medios altos ya vamos a iniciar la puntada de todo nuestro chaleco así como la hemos estado tejiendo entonces para iniciar vamos a subir dos cadenas y en este primer espacio vamos a tejer el primer ramillete así como los hemos tejido saliendo por dos saliendo por dos saliendo por todo y ahora en el espacio que sigue un punto bajo nuevamente un ramillete y un punto bajo un ramillete un punto bajo un ramillete y un punto bajo pues hasta volver a la marquita ¿ok? ¿sí? finalizamos entonces así toda la vuelta hasta llegar a la marquita y cerrar voy a subir la marquita aquí en el puro punto donde debo cerrar ¿sí? muy bien entonces listo vuelta finalizada de este lado vamos a finalizar recuerden que nuestro chaleco está así acomodado ¿eh? bueno entonces aquí voy a cerrar con un punto deslizado vamos a finalizar con el último punto bajo y cerramos aquí en el primer ramillete ahí está ¿ok? bueno vamos a volver a iniciar vamos a subir dos cadenitas y ya saben que ramillete sobre ramillete así ramillete sobre ramillete y aquí está el punto bajo entonces aquí punto bajo aquí ramillete y el de enseguida el punto bajo aquí el ramillete que puede ser es nuestra puntada ¿ok? básicamente aquí ya estamos haciéndolo lucir pues todo igualito bueno entonces esta es nuestra segunda vuelta que va a estar cerrada ¿ok? vamos a tejer de esta manera un total de cuatro y luego ya de ahí vamos a empezar a abrir la vuelta porque así es el diseño que ustedes me mostraron y así es como lo vamos a tejer entonces ¿ok? bueno voy a finalizar y listo pues aquí ya finalicé la vuelta ya nada más me queda un punto bajo encima del punto bajo que está aquí y cerramos con un punto deslizado en el primer ramillete ¿ok? entonces así un total de cuatro vueltas aquí llevamos dos nos faltan dos cerrando de esta misma manera para poder iniciar vamos a subir dos cadenitas y aquí ramillete sobre ramillete ¿ok? ahí está ramillete 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 y luego aquí punto bajo ¿ok? y todo igualito bueno voy a finalizar entonces ya las dos vueltas que me quedan y ya vamos a iniciar sin cerrar vueltas ¿ok? bueno vamos a finalizar amigas y amigos pues aquí ya finalicé el cuello así es como luce las cuatro vueltas con la puntada ¿sí? muy bien entonces estas cuatro vueltas si cerramos este toda la vuelta se fue cerrando y ahora ya para que se abra el cuello y caiga muy bonito y tenga ese diseño vamos a hacer las vueltas sin cerrar a partir de la quinta entonces miren recuerden acá está la marquita y aquí inician y finalizan entonces nuestro tejido lo estamos agarrando así de ladito por el lado a ver entonces aquí yo ya este ya estoy a punto de cerrar perdón si de finalizar la vuelta número 5 ya la avancé miren ok tejí 1 2 3 y 4 ahí pueden ver así los cuadritos que forman los ramilletes ya están las 4 esta es la quinta ¿sí? ya la estoy a punto de finalizar y en lugar de cerrar ya no lo vamos a hacer ya vamos a subir una cadena y vamos a girar el tejido así y nos vamos a regresar por la parte así miren como se ve nos vamos a regresar por acá en lugar de cerrar pues nos regresamos por eso se gira el tejido a ver ahí va para que alcancen a ver y como aquí tenemos un punto bajo pues entonces iniciamos con un punto bajo y su respectivo ramillete encima del ramillete en este espacio su punto bajo y aquí tenemos el ramillete pues encima el ramillete y listo pues aquí ya finalicé la vuelta recuerdan que aquí iniciamos le di toda la vuelta y ya estoy aquí en el último ramillete lo vamos a tejer de la siguiente manera vamos a entrar con dos puntos así en ramillete y en ese mismo espacio vamos a entrar con un punto bajo así para iniciar y para finalizar con un punto bajo y miren ya no vamos a cerrar ya no lo que vamos a hacer subimos una cadenita y giramos el tejido para regresarnos así por la parte de enfrente pues acá donde quedó nuestra marquita ok acá vamos a finalizar entonces ya subimos la marquita ya ni la veíamos ¿verdad? bueno entonces nos vamos a regresar así y si se fijan aquí ya se está viendo pues la abertura miren donde va a caer así el cuello que se mira muy bonito muy bien entonces iniciamos con un punto bajo y su respectivo ramillete saliendo por todo y su punto bajo a ver no se ve ¿sí? bueno pues entonces así miren vamos a ir tejiendo vuelta tras vuelta y ya se está ya se está este aquí marcando la abertura donde se va a abrir así nuestro cuello lo vamos a poder acomodar así y ya va a tener una caída muy bonita y pues va a lucir muchísimo entonces ese es el diseño que trae este este chalequito y pues así amigas y a partir de aquí todas las vueltas necesarias tenemos que tejer un buen un buen de vueltas ¿eh? entonces voy a finalizar porque todavía pues me falta mucho y volvemos ya este para darles el total ¿ok? bueno finalizamos listo amigas y amigos pues aquí ya finalicé el cuello tejí un total miren cómo fue lo que quedó así ¿ok? bueno fueron un total de 12 vueltas sin cerrar sin cerrar ¿ok? 12 más 4 que fueron con las que iniciamos entonces tenemos un total de 16 para todo el cuello y así miren aquí ya vamos a doblar y ya nos va a quedar así nuestro cuello muy bonito ¿sí? y aquí van a ir este los botones decorativos que ya los tengo listos entonces amigas el siguiente paso bueno antes les voy a dar la medida aproximadamente 16 centímetros entonces cada vuelta equivale a un centímetro ¿sí? así todo desde las 4 donde iniciamos y todas las que acabo de tejer son un total de 16 centímetros y ya ustedes este a partir de aquí pues ya pueden ir notando si le ponen más vueltas o le quitan o lo ponen este a su gusto ¿ok? bueno bien pues aquí ya tengo lista la bolsa vamos a tejer muy fácil una cadena de 27 puntos 2 más 3 y vamos a iniciar directamente con la puntada ¿sí? aquí tejí un total de 15 vueltas así para hacerlo crecer y tengo 13 motivos ok esta va a ser la bolsa como no cede la puntada para hacer disminuciones entonces una vez que la tengan lista mide aproximadamente 28 centímetros 28 por por 16 por 16 muy bien esta es la bolsa y la vamos a doblar de la siguiente manera miren nada más le vamos a doblar así para darle la la forma la puntada con la puntada no cede entonces no puedo hacerle las disminuciones y me pareció pues más sencillo hacer esto entonces aquí voy a colocar este alfileres vamos a tratar de que nos quede derechito así la vemos también por el lado de enfrente que quede así bien y vamos a unir entonces con ayuda de esta voy a unir así con puntadas pequeñitas que no esté que no esté muy grande para que no sobresalga que no sobresalga la puntada miren aquí ya finalicé no sé si alcancen a distinguir por aquí ok así son como básicamente unos triangulitos pues nada más es doblar las puntas y así es como luce por la parte que viro oculta en la parte de adentro del chaleco y así es como se mira por la parte de enfrente ok miren queda muy bonita y ya pues ya tiene esa forma característica de este tipo de bolsas pues que llevan los chalecos las sudaderas ok así que quede la costura que le acabamos de hacer lógicamente pues para adentro así que no se le vea y pues aquí miren vienen las las hileritas vamos a tomar una así y ahorita les doy la distancia para que ustedes vean donde la estoy colocando más o menos también lo que pueden hacer es probársela colocarse el chaleco y ver a qué altura ustedes la sienten mejor y vamos a tratar así de irla acomodando que quede bien voy a ir colocando aquí alfileres para que para que me sostengan la pieza voy a iniciar aquí voy a unir por esta parte y voy a finalizar aquí y luego después voy a colocar otra hebra y nada más voy a unir aquí bueno miren esto mide aproximadamente 50 centímetros 50 centímetros es lo que tiene nuestro tejido así de ancho bien aquí pueden observar ok y este y bueno pues ya saben para las tallas extra son 2 centímetros entonces si este fue talla mediana 50 talla L 52 talla XL 54 ok así si lo quieren más chico pues entonces son 59 58 si las tallas S y XS entonces pues así amigas 2 centímetros más 2 centímetros menos para las tallas así también es este para la ropa normal es igual también se aumentan 2 centímetros para todas las tallas y listo miren pues aquí ya coloqué el primer botón coloqué 2 a ver si lo pueden ahí está miren ya tengo aquí los 2 botones tienen una separación de de 11 centímetros entre cada botón y de aquí son aproximadamente 28 centímetros si para el primer botón entonces aquí son 28 centímetros lo que dejé para esto pero miren como se ve por aquí si queda dobladito para acá entonces la parte de enfrente va hacia acá y luego coloqué los botones y también de este otro lado pues quedaron más o menos igual miren entonces de aquí para acá ahí está son los 28 centímetros 28 centímetros y pues ahí coloqué el primer botón y 11 centímetros más para abajo el segundo y pues ya quedó listo aquí también le coloqué sus botones y listo pues ya ya finalizamos amigas pasamos a modelar ¿qué creen amigas y amigos? pues ya quedó listo miren nada más que precioso se ve ¡ay! como la modelo amigas ¿eh? miren los botones quedaron muy bien ¿verdad? su bolsa quedó preciosa pues me encantó miren lo deje así bien larguito que cubra la pompi ¿verdad? para no tener nada de frío y bueno amigas pues miren quedó divino me encantó como lucía aquí el elástico de la manga y todo ¡ay! me siento muy guapa amigas me encantó el cuello los botones y sobre todo la puntada ¿verdad? la puntada se mira preciosa me encantó estoy fascinada y pues espero poder hacer otra cosa con este punto amigas la verdad está bien bonito me gustó muchísimo y pues muchas gracias ¡ay! amigas me estoy muriendo de calor está bien calientito y como pues todavía hace bastante calor pero ya está listo ya está preparado amigas ya empiezan a prepararlo porque ya nada más nos faltan que uno o dos mesecitos ya de solecito y ya empezar el frío y este sí va a estar bien calientito ¿eh? no amigas pues ando bien volada ando bien feliz amigas me gustó mucho pero es un chaleco muy coqueto ¿eh? queda bellísimo miren ¡uh! me encantó me encantó me encantó amigas muchas gracias a todas y a todos amigos y amigas pues por seguirme en todos los tejidos por compartirnos todas las imágenes que les gusta tejer que quisieran tejer y pues miren un tejido más ya finalizado logrado y bueno este muchas gracias por acompañarme siempre en todos mis tejidos y pues espero lo pongan en práctica ¿eh? y nos compartan las imágenes en la página de Facebook y pues se sientan igual que yo amigas bien coquetas ¿ok? pues me encantó muchas gracias amigas espero el suyo también les quede muy bonito y nos lo compartan ¿ok? bueno que tengan un excelente día y pues a seguir tejiendo porque todavía tenemos muchos tejidos más pues de esta temporada que ya se acerca amigas ya estoy teniendo muchos gorritos ya estoy a punto de finalizar ya finalicé tres tres nuevos gorritos que ya los tengo listos ¡ay amigas! me pongo muy nerviosa voy a tratar de controlar de controlar mis nervios amigas pues que tengan un excelente día nos vemos y que todos sus tejidos les queden preciosos de 10 ahí va la última modelada amigas a ver si no me caigo ¿eh? miren precioso ¿verdad? ¿qué tal amigas y amigos? bueno ahora sí nos vemos en el próximo video cuídense mucho bye nos vemos bye bye Gracias.